Ahora, en vivo y en directo desde la estación meteorológica del mega complejo Vortex Rock, llega Weather Woman, pandemia parejas y el estado del tiempo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cabina. Desde acá les voy a dar el pronóstico del tiempo del día de hoy porque sí, sí, puede estar que puede hacerlo porque yo no. Por Dios, mirá para adelante. No, pero va solo, va solo, sí. Mirá, vamos bien, está bárbaro, va solo. No hay ningún tipo de turbulencia, no hay ningún problema, además yo me voy acostumbrando. Les digo que el pronóstico para este fin de semana va a estar más o menos. Va a llover un poquitito. Ay, gracias, corazón, me traen el whisky acá. ¡No tomes whisky! ¿Por qué? No pasa nada, si este avión va solo, no tiene ningún tipo de problema. Viste que ahora va, se atarriza todo. Va a estar listo para volar hoy, pero mañana no porque va a haber lluvias, sobre todo en la capital federal y alrededores, así como el domingo. Vamos a tener calorcito con unas máximas de 21 grados, más o menos, 21, 22, 20, el sábado, 21, el domingo, y unas mínimas insoportables, 16 grados y 17. O sea, que va a ser calorcito, pero como el calor en Buenos Aires siempre viene con humedad, todo bomoso, va a estar medio problemático. Pero no, 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 no hay que relajarse, si estamos whisky, ya está. Se puede tomar un vuelo. Se puede tomar un vuelo, va a tener esto. Decile algo a los pasajeros, por favor, conectate y decíle algo a los pasajeros. A ver, pará, me conecto. A ver, me conecto. Señores pasajeros, la línea Mortenich está yendo el viaje muy cómodamente hacia destino. No quédese tranquilo, que vamos a llegar y si no llegamos, bueno, me importa. Pero estamos yendo, vamos bien, vamos bien y vamos a llegar. Gracias. ¿Esto es lo que se le dice a los pasajeros? Sí, sí. Mirá para adelante, por el amor de Dios. ¿Qué es? Esto va solo, vos no decís que se le pone el piloto automático y anda. Sí, bueno, pero mirá para adelante igual. ¿Cuál es el problema? Ahí me traen otro acá. Largar uno. ¿Qué? Ah, esto es un daiquiri, daiquiri de espilla. ¿Vas a ver que mis comandantes entran cuando estoy de bordo? Es recopado porque me prepara tragos. No me importa, vamos a lo nuestro entonces. Entonces, viernes la máxima de hoy va a ser 21, mañana... Mañana 20 y el domingo 21. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Está borracha. No, no, vos me escuchaste mal. Mañana 20 y el domingo 21. Lo estoy leyendo. ¿De dónde? ¿De dónde? Me lo dice ahí. Ah, de ahí no estás claro, está bien. Bueno, tú te das razón. La de mañana 20 y después 20, no importa. Entra 20 y 21, una gran diferencia no es nada. No, le pega mal el alcohol. Sí, una gran diferencia, ahora me vas a decir que te... A ver, decime vos, ¿de qué ropa te pones si hace 20 grados? Una remera con un buzo. Si hace 21, la misma remera con el mismo buzo. Ponemos ropa a la pelota, es un grado de diferencia. ¿Tengo razón o no tengo razón? No, he visto así, sí. Y bueno, ¿viste? No hay que te estoy diciendo, ay, ponete una zunga y anda al mar o ponete un tapado de pie. Anuncio, anuncio. Anuncio, 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 a todos los pasajeros que vamos a pasar por una pequeña turbulencia. Puede ser que la cabeza les toque en techo, pero no se preocupen porque va a pasar en apenas unos minutos. Gracias. ¿Dónde están yendo? ¿Eh? ¿Dónde están yendo? A Salvador de Bahía. La tipa huelga ese, usted quiere devolver. Sí, 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 sí. Me trae, me trae, justamente, me trae una caipi con abacallí. Yo me quedo con la memoria emotiva y no lo pego. Y el otro piloto, veo que está manejando un, ¿cómo se llama? Un Airbus. Eh, ponele. No, porque no tiene. ¿Eso es un Airbus? Sí, porque no tiene palanca, tiene joysticks a los costados, no tiene palanca común. Ah, exacto, sí, yo me llevo bien con el Sol 6, no con la palanca. Pero el piloto no está, no sé, nunca subió otro piloto acá, estoy sola. Pero es re linda mi cabina, no me digan que no. No, súper linda. Es súper linda. Bueno, así que ese es el pronóstico del tiempo y bueno, nos vemos en el próximo vuelo. Gracias. Chao, chao. Chao.